La vida no, lo que pasa en la vida, el principio es muy bonito, pero de los ojos olvidados, según va pasando el tiempo, y va siendo más mayores, con la alma de la confianza de mi vida, y tu suyo, que me deje, por el arco de mis amigos, que no me hagan que contigo, como a los años de tu lugar. Y la vida no, lo que pasa en la vida, el principio es muy bonito, y la vida no, lo que pasa en la vida, el principio es muy bonito, como el que se me ha realizado, como se me ha sentido a mirar, y la vida no, lo que pasa en la vida, el principio es muy bonito, y la vida no, lo que pasa en la vida, el principio es muy bonito, y la vida no, lo que pasa en la vida, el principio es muy bonito, y la vida no, lo que pasa en la vida, el principio es muy bonito, y la vida no, lo que pasa en la vida, el principio es muy bonito, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!